El humo y el olor a ron embriagaban los alrededores de la iglesia en un ambiente donde unos celebraban y otros veneraban. Cuando he estado enferma y cosas así, después de Dios va a él para mí. Cada vez que yo le pido a San Miguel algo, me lo consigue. Yo le pido muchas cosas buenas y me lo llega bien. Mi mamá a la hora del parto lo comentó a San Miguel para que saliera bien, porque no podía parir, mi hermana no podía parir. El párroco Fray Santiago Bautista refirió que el día de este santo brinda una tregua para recargar fuerzas y poder enfrentar la delincuencia y la criminalidad. Este es un pueblo dinámico, alegre, pero lamentamos que esté marcado también por tantos signos de muerte. Que estos signos de vida sofoquen y erradiquen los signos de muerte que tanto afectan a la República Dominicana. Llamó a los padres a orientar a sus hijos a fin de romper con el círculo de los males sociales que afectan al país. La procesión fue precedida por primera vez por el Escuadrón de Caballería del Ejército Nacional, encabezada por el coronel Kalil Ache, quien montó un equino de 2.500 libras. El patrón del Ejército Nacional, estamos todos contentos. Cabalgando también participó el ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal. Esta es una actividad de la familia, que integra a la familia y no contamina el ambiente. Además, el día fue aprovechado por unos para hacer un dinerito con la venta de cigarros, velones, ron y picaderas. Elisabe Encarnación, uno más uno. ¡Gracias! ¡Gracias!